¿Qué? Tía, mira esto. A ver. ¡Uh! Mateo, hasta luego. Que si tienes novio. Que no, que yo no quiero novio, ni quiero nada. Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Carne de cañón, cariño. En cuanto pasa una mosca... Te parece raro, porque tenía muchas ganas de estar contigo. Me encanta. ¡Eh! ¡Rona! Tío, lo mejor que podía hacer era, desde lo lejos, ayudaros, pasaros la pasta y ya está. ¡Ese es un padre de mierda! ¿Qué tal? Bien. Pero es difícil, ¿eh? Pruebas, muchos obstáculos... Me gustaría hacer algo. Además, tú quieres ser enfermera, ¿verdad? Sí, quiero ser enfermera, es complicado. Bueno, ya, pero tú quieres serlo. ¿Nos emborrachamos? Va, ¿por qué no? Y después nos vamos de bailoteo. Si quieres. Se acaba tan loco porque queda contigo. Pues me alegro. Y bajar hasta el infierno para comprender... Intento hacerlo bien, tronco, pero es que no puedo hacerlo mejor. Si tú lo haces bien, amor. Qué bien se está aquí. No, 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 no.